Hablando del seminario, vos me estabas haciendo recuerdos cuando era el tiempo del descanso. No, amiga. Hola, qué bueno es llegar hasta sus hogares para compartirles el tema Una Amistad Real. En Bolivia, el 23 de julio, celebramos el Día de la Amistad y en base a ello queremos tocar este tema, pues quiero comentarles que tengo una visita muy especial de entre todas las amigas que el Señor me ha permitido tener e invitado en esta ocasión a la pastora Sidelsi Vespa de Arias para compartir junto a ella este tema tan agradable, tan bueno que el Señor mismo nos enseña a través de su palabra para poder cultivar la amistad. Bueno, voy a darle este espacio a ella para que ella también pueda brindarnos un saludo. Hola, amiga. Dios te bendiga. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bien, qué bueno. Hola a todos. Para mí es un gozo y un privilegio de poder estar aquí para poder hablar acerca de este tema tan importante que es la amistad, ya que es un regalo de Dios y aquel que encuentra un amigo encontró el tesoro. Es verdad. La Biblia dice en Proverbio 17, 17, en todo tiempo, ama el amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Dios ha permitido que nosotras podamos conocernos desde mucho tiempo. Bueno, yo le digo en son de chiste, ¿no? Por la confianza que tenemos, somos viejas amigas. Porque saben que hace tiempo que nos conocemos, son más de 20 años, ¿verdad? Cuando era yo soltera y ella ya tenía su familia, estaba en el ministerio. Dios nos permitió conocernos y desarrollar de esa forma una hermosa amistad. También la palabra del Señor en Proverbio 18, 24, dice, el que es amigo ha de mostrarse amigo. La amistad se cultiva, ¿no? Y tenemos muchas experiencias sobre este tema. Es así, así es, amiga. Para hacer realmente cultivar una amistad tenemos que ser amigos, ¿no? Dice, y en tiempos de angustia, ¿no? En momentos difíciles, en momentos duros. Nosotros hemos podido ver eso, ¿no? Hemos pasado muchas cosas y hemos estado juntos y seguimos juntas, ¿no? En ese tiempo estaba nuestro amigo Naim también, ¿no? Y compartíamos tantas cosas con ustedes juntos, ¿no? Y con mi esposo también como amigos. Y gracias a Dios, esa amistad se ha ido fortaleciendo, ¿no? Porque hemos sabido ser amigas y amigos. Es verdad, bueno, como amigas también hemos unido, ¿no? Nuestras familias. En ese tiempo éramos recién casados con mi esposo. Teníamos la oportunidad de poder ir a la casa de ellos y también, pues, compartir tiempos muy agradables. Hablando sobre la obra, el ministerio. ¿Sabes que a veces hay un concepto? Que los pastores no tienen amigos. Que están más enfocados en el ministerio y más en otros asuntos, ¿no? Que dejan a un lado lo que es la amistad. Y en parte es cierto, pero sin embargo nosotros vemos en la Biblia que Jesús no solo estaba con los discípulos, incluso dice la palabra que Él era amigo de pecadores. No del pecado, sino de la gente que necesitaba esa confianza de contarle a alguien su condición de vida para ser sacado de esa condición. Porque un verdadero amigo ayuda. Un verdadero amigo está presente. Y esa era la amistad que Jesús brindaba a las personas que tenían una necesidad. Y cuánto más, digamos, ¿no? Con aquellos que están contigo, como por ejemplo Jesús también le dijo a los discípulos, ya no los llamaré a ustedes mis siervos. Porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor. Sino que ustedes serán mis amigos. Porque en la amistad hay confianza. Y como estábamos conversando hace ratito, aquí con la pastora Sidelsi, su esposo, que también es amigo mío, y también fue amigo de mi esposo, el pastor Naín. Hemos tenido lindas experiencias. A ver, ¿te acuerdas de alguna de ellas? Claro. Muchas experiencias muy lindas hemos compartido, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos que nos encontrábamos cuando iban a casa también, ¿no? En esos tiempos conversábamos tantas cosas, ¿no? Y, pues, charlando de muchas cosas, anécdotas también que nos pasaban, y la obra, el ministerio, ¿no? Y cómo se pasaba el tiempo, ¿te acuerdas? ¿No? Y de ahí, pues, yo tenía que preparar cama para ellos, ¿no? Charlando, charlando, no íbamos quedando. Como les digo, todavía no estábamos con niños, éramos recién casados con mi esposo, pero teníamos tanto para conversar que no nos dábamos cuenta del horario. Recuerdo que el pastor Víctor Hugo le invitaba a mi esposo y le decían, ahí, quédate, vas a predicar, y él se quedaba predicando. Después compartíamos el almuerzo, y después de compartir el almuerzo, la merienda, después venía el servicio de la noche, y ahí estábamos también con ustedes compartiendo momentos muy lindos, y ya la hora se nos iba después de la cena, y quedábamos, pues, hospedados en la casa del pastor Víctor Hugo, la pastora Sider, sí. Miren, son historias que quedan registradas, ¿no? En la memoria, en el corazón, que ya el tiempo ha pasado, de verdad. O sea, yo estaba haciendo memoria desde qué año la conozco a la pastora Siderci. Y es desde, mira, aquí está la banda ahorita sonando, ustedes están escuchando un poquito. Celebrando el Día de la Amistad. Celebrando el Día de la Amistad, porque acá se lo celebra a lo grande. Y, bueno, yo creo que nosotros como cristianos, pues, también debemos darle importancia, ¿no? Porque aquel que es amigo de Dios no tiene dificultad de hacer amistad con el prójimo. Pero volviendo a ese relato, este, nos quedábamos ahí a descansar por la confianza, ¿no? Que teníamos, Dios permitía que podamos tomarnos ese tiempo. O estábamos iniciando también en el ministerio. Pero cuando uno desarrolla, por los años de haber compartido, alcanza, ¿no? Ese nivel de confianza. O sea, miren, haciendo memoria, en el 97 yo conocí a la pastora Siderci porque en el 96, o sea, 1996, entré al seminario. En el 1997 la conocí. En 1998 yo estaba ya casando B, ¿no? Y aquí mi amiga, yo guardo eso también en mi corazón, como ella también estaba tan emocionada, como si fuera mi damita de honor, para poder participar de mi boda. Y yo guardo eso en mi corazón, amiga. Muy aparte de aquellas anécdotas ya de recién casada, con mi esposo, el habernos quedado, ¿no? En tu casa en varias ocasiones. Entonces, guardo también eso en mi memoria, ¿no? Y en mi corazón, cuando todavía yo era soltera, las veces que hemos compartido, y cuando también me tocó casarme, ahí estabas tú. Entonces, imagínate, ¿cuántos años son? Desde 1997 hasta este año. 26 años. 26 años de amistad. Y no nos hemos peleado. Así es. Gracias. Y nunca va a ser el hombre de eso. Es que es una verdadera amistad. Así es. ¿Verdad? Busca la forma de siempre sobrellevarse, comprenderse. Recuerdo cuando nos conocimos también, ¿no? Ahí en el seminario, agregando a lo que tú estás diciendo. Bueno, yo cuando tú llegaste ahí al seminario, te veía que eras callada, una joven muy sencilla, simpática, agradable, ¿no? Así a la vista, porque no conversaba, ¿no? No conversaba nada, ¿no? Pero como yo, digamos, me gusta charlar, hacer amistad, y yo dije, me acerqué a ella también, ¿no? Y entonces pudimos ser amigas. Y de verdad, para mí ha sido un gozo y una alegría el poder conocerte y una bendición de Dios, pues, el tenerte como amiga. Gracias. Porque para mí ha sido un ejemplo en todo y algo en el cual yo puedo imitar, ¿no? De cómo eres tú. En todo lo bueno, ¿no? En todo lo bueno. Eso, amiga, de verdad. Hablando del seminario, vos me estabas haciendo recuerdos cuando era el tiempo del descanso. No, amiga. Y te tocó en el envase de vidrio. Exacto. Este... En un budín, un flan. En un budín, un flan, ella me decía, ¿no? Exacto. Que estaba el vaso quebrado, ¿no? Sí. Y vos te asustaste porque pensaste que te habías tragado el vidrio. Ay, esa vez. ¡Auxilio, me muero! Y desesperada, corremos al baño porque ella pensó que se moría, ¿no? Porque pensó que se había tragado el vidrio. Pero no era así. Yo le dije, bueno, amiga, tranquila, no te va a pasar nada, vamos a orar. Y si te morí, pues, te vas a morir. ¡Qué cosa grave! ¡Oro para que te vas al cielo! Me dijo mi amiga. ¡Ay, no! Ella pensaba que se había tragado el vidrio porque el vaso estaba quebrado. Dijo, me comí el vidrio, me comí el vidrio. Estaba afligidísima. Y, bueno, me contagió su temor, pues, ¿no? Pero yo le dije ahí en el baño, tranquila, amiga, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a orar y no va a pasar nada, vas a estar bien. Y gracias a Dios solo fue psicológico, ¿no? Y como ella es tan expresiva, tan este, entonces, a veces exagera. Sí, claro que sí. Estamos hablando sobre el tema, una amistad real. Y una amistad real es una amistad verdadera, transparente. Como dice el proverbio 17, 17. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempos de angustia. Hemos vivido momentos también de aflicción, ¿verdad? Y qué es lo que debemos aplicar para poder consolidar esa amistad en esos tiempos donde nos necesitamos. Hay una palabrita que es clave. Escuchar. Amén. Es importante el saber escuchar. Yo recuerdo, amiga, muchas veces en esos momentos, cuando yo estaba en mi proceso, ¿no? Bueno, yo te llamaba y siempre, aunque estabas ocupada, me decías, un momentito, espérame, amiga. Y de ahí estábamos conversando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te buscaba porque siempre fuiste mi amiga y sabía que ibas a dar un tiempo para mí. Porque el saber escuchar es importante. Porque ahí cuando hay alguien que te escucha, uno se puede abrir, ¿no? Como amiga, puede encontrar consuelo porque podemos orar y bueno, y vamos a encontrar pues ayuda, ¿no? Y salida en el momento más difícil, ¿no? Así también como yo creo que esto ha sido mutuo, ¿no? El saber escuchar en algunos momentos, ¿no? Y para mí así es importante el saber escuchar. Porque el amigo que es amigo va a dar su tiempo para ti, ¿no? No es todo el tiempo, tampoco vamos a ser esos amigos bien... Como dicen los jóvenes, tóxicos. Tóxicos, ¿no? Ah, no conmigo y me tienes que escuchar y ¿por qué no me escuchaste? No, ¿no? Sino que entender, ¿no? El trabajo que como amigos tenemos, como amigas tenemos, ¿no? Entonces, y yo eso es lo que he aprendido a entender y creo que por eso, ¿no? Hemos sido y seguimos viejas amigas, ¿no? Y es como un hermano en tiempo de angustia, dice este pasaje. Y la verdad que yo también he necesitado ese momento y también has estado ahí presente y yo bendigo tu vida por esa amistad, por esa entrega realmente, ¿no? Hacia mi persona, porque ustedes saben, han habido momentos donde yo he necesitado que alguien me escuche o por lo menos que me cuente algo, ¿no? También para yo escuchar y de esa forma reír y relajarme, ¿no? Entonces los pastores también, si sabemos cultivar amistad entre pastores, es muy bueno, es muy fortalecedor. Porque aquí somos consiervas, somos servidoras de Dios, tenemos familia, ahora ya estamos en otra etapa donde hay mayor compromiso, pero no hemos soltado este vínculo de amigas. Y eso gracias a Dios porque yo creo, vuelvo a reiterar esto, el que sabe cultivar una amistad con Dios no tiene dificultad para desarrollar amistad con su prójimo. O sea, si tú te limitas a conocer a Dios, a desarrollar amistad con él, también te va a costar desarrollar esa amistad con el prójimo. Porque el Señor nos enseña a ser amigos, por medio de su palabra nos enseña. En este pasaje también de Proverbios 18, 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Digo, ¿por qué hay personas que no tienen amigos y no saben con quién compartir? Porque a veces nosotros lo espiritualizamos todo y decimos, bueno, Dios es mi mejor amigo. Y yo voy allá, ahí me desahogo, ahí hablo, pero mira, si no hubiera habido la necesidad de otro ser humano, Dios no nos hubiera hecho muchos habitantes en este planeta. O sea, solo hubiera habido un ser humano, pero Dios vio la necesidad de otro ser humano. Por eso tenemos muchos habitantes en este planeta. Y el ser humano es un ser social. Es por eso que el mismo Adán, en el huerto del Edén, no se sentía completo. Y Dios le dio una compañera. Y de ahí viene la multiplicación de los habitantes de la tierra. Porque la esencia en el ser humano también es eso, compartir, sociabilizar. No estar enfrascado, aislado. Porque el ser humano ha sido creado para eso, para compartir, para hacer amistad. Para dialogar, ¿no? Para que alguien esté contigo en esos momentos, como dice, duros, difíciles, ¿no? De pruebas, de procesos. Tener a alguien en quien tú puedas confiar y contar con esa persona, ¿no? En los momentos duros, saber que hay alguien que va, que tú puedes apoyarte, ¿no? Que tú puedes ir a esa persona y que nunca te va a negar, ¿no? Y que nunca te va a decir, no puedo. Entonces, es importante. Por eso es como dice, ¿no? Adán tuvo que decir, señor, necesito una compañera. Porque es necesario. Aparte del esposo, ¿no? Que el esposo también puede ser nuestro mejor amigo. Claro que sí. ¿No? O es nuestro mejor amigo. Pero, aparte de él, necesitamos tener una amistad también, ¿no? Que nos ayude a poder seguir, compartir. Como tú dices, la sociedad, ¿no? Necesitamos ser amigos. Es que en este pasaje de Proverbios 18, 24, dice, el que es amigo ha de mostrarse amigo. Entonces, no significa que yo me voy a encerrar en un círculo. Así es. Tú tienes amigos, amigas, y yo soy parte de ese ramillete de amigos que tú tienes. Yo también tengo amigas y amigos, pero tú también eres parte de ese ramillete. Así es. Entonces, no debemos encerrarnos en un solo círculo. Debemos aprender a ser amigos. Porque llegará un momento donde vamos a necesitar de ese amigo o de esa amiga. Y si no aprendemos a desarrollar esa amistad, pues vamos a perder la oportunidad de qué puertas se nos abran, de qué oportunidades se nos den. Porque cuando alguien es un amigo tuyo, pues te va a facilitar ciertas cosas, ¿no? Qué sé yo. A evitar algo que quizás esa persona pasó. O a llegar a un lugar que él ya conoce o ella conoce. Por eso es muy bueno cultivar la amistad. No estamos hablando de cerrarnos en un círculo, de decir, bueno, yo solo tengo tres amigos, cuatro amigos, ¿no? Sino en buscar la forma de ser amigos de muchas personas. Ahora, también algo que debemos nosotros comprender en una amistad real, es que el respeto es importante. Así es. Porque hay personas que han abierto su corazón y se han expresado, pero lamentablemente en personas que no saben lo que es el respeto, ¿no? Y es ahí donde muchos ponen barreras a la amistad, porque tienen heridas en el corazón. Pero estamos hablando de una amistad verdadera, de una amistad real, es también el respeto, ¿no? Así es. El respeto. Podemos reír, podemos compartir, hasta podemos llegar a enterarnos cosas muy íntimas de un amigo, pero mi amor me va a llevar a respetar a ese amigo o a esa amiga. Porque el amigo verdadero respeta. No se aprovecha de la confianza, porque eso ya es otro asunto, ¿no? Exacto. O querer chantajear, digamos, por lo que te contó, ¿no? Exacto. Ah, mira, yo sé esto. Pero hay, hay esas clases de personas. Esas no son amistades reales, entre comillas. Exacto. Cuídate de esos que dicen ser amigos, pero luego tienen otra conducta, ¿no? Hay que saber, ¿no? ¿Quién va a ser tu amigo también? Como dije anteriormente, el que tiene un amigo encontró el tesoro, ¿no? Valioso, porque un amigo real, un amigo verdadero, no está en cada esquina, ¿no? Ese amigo verdadero y real es el que, el que tiene a Cristo en su corazón también. Como tú decías anteriormente, ¿no? El que ama a Dios. Si Cristo está en uno, uno va a reflejar lo que tenemos dentro, ¿no? El amor de Dios, el carácter de Cristo y vamos a dar ese amor que Dios nos da, ¿no? Entonces, es importante. La amistad nos ayuda a conocernos mejor. Así es. Porque un buen amigo o un verdadero amigo, con toda confianza, te va a hablar y con sabiduría, ¿verdad? Te va a corregir si tiene que corregirte. O sea, no te va a lastimar, no te va a denigrar, te va a respetar. Y te va a llevar a amar más a Dios, te va a llevar a superarte, te va a llevar a lo bueno, no a lo malo. Entonces, ya tú que me estás escuchando, ve discerniendo, dándote cuenta con quiénes tú tienes que relacionarte y con quiénes debes ser prudente y cuidadoso. Porque estamos en un tiempo de proceso, de crecimiento, de formación y no todos están listos, ¿no? O preparados para guardar ciertas cosas o para comprenderte. Porque hay personas que pueden decepcionarse si tú les muestras tu realidad. Hay que saber con quiénes también, ¿no? Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ya ustedes no serán siervos porque el siervo no sabe nada de su Señor. O ustedes van a ser mis amigos. O sea, ustedes han llegado a este nivel de confianza, a este nivel donde yo puedo decirles que estoy triste hasta mi muerte. Porque Jesús les habló con esa sinceridad a los discípulos. Se expresó delante de ellos, les dijo, estoy triste hasta la muerte. Porque Él les reveló lo que les iba a venir, ¿no? En realidad desnudó su alma, ¿no? Porque le dijo cómo Él se sentía en ese momento, ¿no? Y el amigo así debe ser. A veces confundimos la amistad, ¿no? Porque creemos que es mi amigo porque me dice, vamos allá, estás triste, te voy a llevar a una fiesta, ¿no ves? Te voy a llevar a tal lugar. Pero el amigo que es amigo va a querer lo mejor, va a querer que tú te superes, va a querer que tú avances en tu vida. No va a querer destruir tu vida, ¿no? Entonces la amistad es así. Y bueno, y nosotros vemos que tenemos algo en común también, ¿no? Amamos a Dios, ¿no? Servimos a Él, entonces, y hacemos la obra de Dios. Y es eso lo que quizás es lo que nos une, ¿no? Porque reflejamos lo que tenemos del uno al otro, ¿no? Y eso nos atrae, ¿no? Nos atrae. Y podemos pasar horas y horas hablando de la obra de Dios, del ministerio, de lo que el Señor está haciendo, compartiendo ideas. Porque somos compatibles, ¿no? Porque como amigas estamos sirviendo al Señor también, cada una en el lugar donde Dios le ha puesto. Tenemos familia también, podemos tocar temas de familia. Entonces hay muchas cosas que nos pueden unir y, bueno, a través de ello abordar diferentes temas, ¿no? Y nutrirnos, edificarnos. Es que eso es muy bueno. Si tú haces amistad con el mundo, la Biblia dice, te haces enemigo de Dios. Porque tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo, ¿no? El mundo, hablando de pecado, hablando de maldades en el corazón, no es compatible con Dios. Porque Dios es santo. Y los amigos de Dios tenemos que andar en santidad, ¿verdad? Así es. El Señor demanda mucho de nosotros, ¿no? Y como amigos, pues, es como decía, el amigo va a querer seguir al otro amigo lo que hace, ¿no? Pero tenemos que saber seleccionar a nuestras verdaderas amistades. La selección es en el sentido de ser prudentes, porque por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Te damos este consejito a vos que nos estás viendo en este espacio especial que hemos preparado. En honor al Día de la Amistad, porque aquí en Bolivia el 23 de julio se celebra el Día de la Amistad. Y debemos aprender a ser amigos, pero amigos reales, ¿no? Esos amigos como el mundo lo enseña, ¿no? Así es. Que solo por temporada nomás se dicen amigos, porque está de moda ser amigos o está de moda hablar sobre la amistad. En todo tiempo, dice la palabra en Proverbios 17, 17. Entonces, no solo por este mes, sino siempre debemos aprender a cultivar esa amistad. Una amistad verdadera. Amén. La amistad verdadera, por ejemplo, ¿no? Es la que realmente está en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Así es. Es aquella que cuando estás caído no te pone más cosas encima para que tú te hundas. Es aquella persona que te da la mano para que te levantes, ¿no? Y la verdadera amistad es aquella que te demuestra el amor real, el amor verdadero de Cristo en su vida. Entonces, es aquella que desea todo lo mejor, ¿no? Entonces, y bueno, es lo que yo veo en nuestra relación de amistad, ¿no? Entonces, no es esa tóxica, como dicen los jóvenes, ¿no? Una amistad tóxica que quiere, que no está bien fundamentada. Esa amistad tóxica es encerrada en un círculo, es acompañada de celos, ¿no? Porque, ah, mira, vos ya me traicionaste, dice, ¿no? Ya te fuiste con esas amigas, con esos amigos, ya me dejaste, no sos mi amiga. No, no, no. O sea, eso no está bien. Así es. Si Jesús era amigo aún de pecadores. Entonces, vuelvo a reiterar, de las personas, no de lo que ellos hacían. Así es. Porque un buen amigo está para influir correctamente. Y eso era lo que Jesús buscaba, sacar a esa gente de esa condición, mostrándoles el amor, el afecto. Porque eso acompaña a una verdadera amistad. Amor, afecto, oportunidades, ¿no? Para poder ayudar a la persona. Eso es esencial, ¿no? Así es. Es muy esencial. También, ¿sabes qué, Maylín? Estaba yo recordando, ¿no? Que, por ejemplo, para llegar a ser buenos amigos, es como que se atraen polos opuestos en carácter. Bueno, vos decías que yo era más calladita, seria, y mi amiga, todo lo contrario. No, de verdad, el carácter, ¿no? Así es, sí, eso. La verdad es que en su mayoría es así, ¿no? Porque si uno es más limitada en hablar y la otra persona es más expresiva, como que es congenia, ¿no? Así es, es cierto. Porque mi esposo también era una persona expresiva, jovial, alegra, súper, mega, archi, amiguero. Entonces, y yo quedaba ahí. ¿Y ahora qué? Ahora yo seré amiga de tus amigos, digamos, ¿no? Pero, mira, cómo es la vida, ¿no? Que el Señor permite esas conexiones para ir creciendo y desarrollando lo que te falta. Porque esas personas que son muy diferentes a ti también te ayudan a desarrollar lo que a ti te falta. Y es un complemento. Con mi esposo hemos desarrollado una linda amistad. Hemos desarrollado tiempos muy hermosos, no solamente como esposo, porque es cierto, el esposo es parte de esos amigos íntimos que uno tiene. Pero ahora que Él no está, esos recuerdos, esas vivencias para mí me fortalecen y me han enseñado a disfrutar de una verdadera amistad. Y el haber cultivado una amistad contigo y con muchas preciosas consiervas que Dios me ha permitido también conocer y entablar amistad también me fortalece, me edifica, me dan lindas lecciones. Yo aprendo mucho de cada amiga, de cada amigo que el Señor me permite conocer en esta vida y entablar con ellos lindas amistades, ¿no? Porque tengo libertad, confianza, me siento renovada con cada amistad porque yo creo que eso genera una amistad real. Refrigerio, bonanza. Por eso queremos invitarte a que aprendas a cultivar una amistad real, que aprendas de Jesús porque en la Biblia Él nos enseña a desarrollar esa amistad verdadera. Aprende a cuidar esos amigos que Dios te ha dado, aprende a valorar lo que ya tú has logrado hasta aquí por medio de esos verdaderos amigos y amigas que Dios te ha permitido conocer. Pero no te quedes limitada. Así es. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas buenas que también pueden ser parte de tus amigos para poder crecer. Y están esperando tener amigos también y buenos amigos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser aquellas personas como invitar a Jesús, ¿no? Y es invitarlo a Él que sea nuestro primer amigo. Y de ahí nosotros vamos a ser aquellas personas y amigos verdaderos que necesita ahora pues nuestra sociedad en este tiempo, ¿no? Proverbio 18.24, volvemos a este pasaje. Dice, el que es amigo ha de mostrarse amigo. ¿Quieres más amigo? Inicia tú desarrollando esa amistad, acercándote, buscando interiorizarte un poquito más con esa persona. Cultiva esa amistad y luego vas a tener más personas en tu lista de amigos y nunca te vas a sentir solo o sola. Y en los momentos adversos, en los momentos difíciles, ahí también va a estar alguien así como tú para poder ayudarte, para poder brindarte su apoyo. Porque es necesario. Recuerda, Dios nos hizo seres sociables. Necesitamos relacionarnos. Por eso hay otro ser humano para que podamos nutrirnos, cultivarnos mutuamente en este tema tan hermoso sobre la amistad. Eso nos ayuda también a salir adelante, tomarse un tecito, un cafecito, reír, recordar anécdotas del pasado, vivencia, el tener en común temas en común también, eso fortalece. Es muy bueno hacer amigos y amigas. No te quedes sin amigos. Haz lo que dice la palabra. Busca ser amigos. Tú quieres más amigos, inicia. No esperes, si quieres ser mi amiga, si quieres ser mi amigo, que venga, que me busque, que me llame. Eso es egoísmo, orgullo. Tú necesitas poner de tu parte para poder cosechar muchos amigos. Así te vayas a China, a Egipto, a lugares distantes, si aprendes a cultivar amistad, siempre vas a tener amigos y amigas en todo tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos querido separar en honor a esta fecha del día de la amistad en base a nuestras experiencias como amigas. Porque es bonito hablar sobre la amistad, pero no todos tienen vivencia. Yo te podría enseñar mucho sobre amistad, pero es mejor con demostración, con frutos, porque la amistad hay que vivirla y hay que cuidarla. Te animo a desarrollar amigos verdaderos. Y si has estado con malas amistades, sé prudente, aléjate, no te dejes contaminar. Y haz amigos con aquellos que tienen también la misma compatibilidad en cuanto a la fe, la misma visión, los mismos sueños, los mismos deseos. Para que puedas edificarte con esa persona y crecer también y desafiarte también, ¿verdad? Porque los amigos también nos desafían, porque una amistad desea el crecimiento del otro. Así es. Entonces recuerda, haz amigos, buenos amigos y cuida esos amigos reales que Dios te ha permitido conocer en esta vida. Gracias amiga por acompañarme en este espacio. Me gustaría que puedas también despedirte de todos los que están viendo este video para poder bendecir también de esta forma a los que han estado acompañándonos. Claro que sí, para mí ha sido un placer el poder estar aquí en este tiempo con ustedes y poder compartir, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, lo poco de mucho que ha habido, ¿no? Así es. Acerca de nuestra amistad. Y bueno, y decirles que hay muchos que dicen y piensan, no hay un verdadero amigo, la amistad no existe, yo he escuchado. Pero sí existe la amistad. Entonces, si no quieres tener amigos, hazlo a Jesús como a tu amigo y Él te va a enseñar a ser amigos y a hacer amigos. Así que adelante joven, adelante. Ustedes tienen mucho por conquistar y por ganar. La amistad es importante y es necesario para cada uno de nosotros. La amistad abarca a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ¿no? Entonces, y hay que saber cultivar una buena amistad. Así que amiga, vamos a salir, ¿no? Claro que sí. Así es. Los buenos amigos aprovechamos nosotros en compartir momentos agradables y cada vez que nos encontramos en esas reuniones pastorales, siempre estamos riendo, compartiendo y hablando. Cuando se nos va la hora, como siempre, en conversar, en reír. Nos falta tiempo. Y eso es muy agradable. Entonces, te invito a que hagas amigos, multiplica tus verdaderos amigos y cuídalos. Y ya sabes, no descuides tu amistad con Dios porque Él te da la facilidad de hacer buenos amigos. Chau, Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Así es. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias amiga por invitarnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.